Bueno, estamos en la inauguración del relieve por Mónica Jara, acá en la Escuela Primaria Norma. ¿Nos querés contar por qué se hace esta actividad y quién lo ha hecho? Sí, lo hicimos más que nada para recordarla, que siga presente en todos nuestros corazones, de sus amigas, sus compañeras, de sus papás, de su hermano, de sus hermanos. Los laureles son por el pedido de justicia que se haga realidad, la justicia completa. Bueno, y es un trabajo realizado por Gloria Ríos, una docente y artista. Le quedó muy bonito el relieve y agradecer a todos por acompañar a esta capital. Bueno, Norma, gracias. Estamos acá en la escuela primaria. ¿Es la escuela que ella asistió? Sí, la escuela donde ella hizo el primario. ¿Donde ella hizo el primario? Bien. Sí, sí. Así que, y dice, enseñar es dejar una huella en la vida de cada niño. Así que reivindicamos también su tarea como docente y todo lo que ella luchó para ser maestra, ¿no? Como mamá, teniendo sus dos hijitas y que lo haya logrado. Sí, cuatro años de mucho esfuerzo y, bueno, no lo pudo disfrutar. Así que acá estamos para hacer justicia. Acá estamos para hacer justicia, para pedir justicia completa, como dije, por ella. Bien. Bueno, muchas gracias, Norma. Solamente eso, que esté presente en la escuela, donde ella también tendría que haber estado dando clases y, bueno, hoy no está. Pero va a estar presente en este relieve. Muchas gracias a todos. Gracias.